Vamos a bailar sabroso el tema que nos dice, se llama y se titula la cumbia regia, mueve tu cinturita Oye como dice, ya llego el dulcerito Ya llego el dulcerito Oye como dice Primero de hoy nos vemos el segundo año consecutivo en San Felipe Texcoco 19 de diciembre, Lacón y Llambeque Oye como dice ¿Qué quiere el pinche gordo tú? ¿Quiere bailar con el pico o qué? Quiero ver a todas las chicas al culo de la pista, la tumba en la cortita, ropa en la costadita Se llevo el sabor, con todo su cultura, tupe colombiana para entrar al reventor Oye como dice Dicen en Grizapan y Grizapalamba, somos de aquí de Chimalpa Triple C, Chobi y Dalito ¿Cuándo? Es Gato, Bocho, Gabocho Y hola, Daniel, niño de la salsa Dice como digo, te conocí, como digo, te hablé Disculpa que te lo diga, pero de ti me enamoré Para Diana, de parte de Daniel Te amo, mi niña ¡Cabros! Suba el pechino sin su noviecita Ponte Allá en San Lucas, chicos malos ¡Ja, ja! Ahí va para Fanny Colpucho Amor De Brahim Todos mis haigados de que Santa María Chikungua ¡Allá! Oye como dice Oye que el sabor Mueve tu cinturita Todas las águilas doradas, Junior Para el aracán y su hijo, el alito de Chimalpa Siempre con la dinastía ¡Perea! ¡Allá! ¡Allá! ¡Rebel! Oye como dice En el cielo son ellas, en la tierra mujeres bellas Pero como julia ninguna de ellas De parte del turismo Pero que era para las chicas al centro de la pista La dejo en la cortita, rompita, gustadita Así llegó el sabor con todo su motor Compa colombiana para tener re mejor Ahí va ese tiempo para Raúl Pérez cuando estaba chavo ¡Allá! ¡Anda! Oye como dice Vamos a bailar sabroso ¡Allá! 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 ¡Súbal el piano de San Barcelona! ¡Todos los subtracks! ¡Va! 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 Todos mis agarrados de la organización titán Esticuto Fritz Kaki Achita Ahí va para Erica de parte de Eduardo Que la quiere mucho Para cinco Vladimir Santiago Chimalpa ¡Allá! 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 Saludos al Gatalla, al Coyoque, al Gordo, al Pelón, a Chaparro, a Tata, a Gona, a Guilla, a Chivano Llegó toda la organización Misa ¡Felicitaciones a Raúl Perea por su cumpleaños! 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 La cumbia regia Se va Lo que no Lo que no Queremos saludar a la Rebel Que hoy nos acompaña Un saludo y una excepción para la Rebel ¿Por qué le dicen la Valerito? A ver, a ver, a ver ¿Por qué le dicen la Valerito, Cotí? Ah, se le dijeron No, ya llegó la Valerita, la Valerita ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué, mi Rebel? Si sabe, si sabe Raúl Perea ¿Por qué le dicen la Valerito? Tenemos saludos para los cierros misaigados Ya hace muchos años Don Vincenado de los tierras El Otol Mariela Nayeli, Vianey Pepe y Elofitos Salud para los unidos Supercubano Para Juan Morales Areles A Bernardino Texcoco Para la conga Salud del Hueso El Bosco Y la Bata de Chimalpa Hoy estamos desejando el cumpleaños De mi hermano Raúl Perea Y hoy le mandamos a traer mariachis Directamente desde Garibaldi De Ciudad Pesa